Barrio de motores y de rock and roll Cuando llega la noche te pones en shock Gatas en la esquina jugando su amor Chicos dando vueltas en busca de rock De motores y de rock and roll De mujeres y de rock and roll Corazón vacío de desilusión Ya no importa el tiempo si hay desolación Solo se escucha rollo de un motor De un motor herido buscando su amor Dando vueltas sin dimensión Dando vueltas buscando su amor Dando vueltas sin dimensión Dando vueltas sin dimensión Barrio de motores y de rock and roll Dando vueltas sin dimensión Dando vueltas sin dimensión Barrio de motores y de rock and roll Dando vueltas sin dimensión Dando vueltas sin dimensión Y de rock and roll Dando vueltas sin dimensión 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 Dando vueltas sin dimensión